Siete exfuncionarios de Andrés Granier están en investigación en Tabasco. Robo de cuentas públicas, fiadores de contratos simulados, robo de asfalto, sistema informático disfuncional, emisión de cheques sin fondos, enriquecimiento ilícito, un montón de detalles que están apareciendo en esta entidad y todo durante la gestión de Granier, Melo Andrés, el exgobernador por cierto, obtuvo suspensiones provisionales de amparo contra Arraigo y la orden de presentación. Y pues ya el juez dijo, el médico aceptó, y vamos a ver qué sigue con esto, porque el amparo habla de una suspensión provisional para que se vaya a su casa mientras se sigue investigando. Es que rico, ¿verdad? Pero fíjate, todos los delitos, los que están acusados, sus colaboradores o ex colaboradores, todo lo que has permitido para poder robar tú, porque en la medida en que les permiten, si los haces cómplices, los obligas a callar, de lo que tú estás haciendo, claro. Salpicas. Ahora, creo que aquí el punto débil de esta situación es la edad y los males físicos que puedan tener tanto Elba como Granier. Bueno, pues, mire, Paquito. Bueno, sí, eso aparte. Sí. Pero me refiero a que se pueden escudar. Sí. Y no hay, pues, más remedio, como decimos, más que ponerlos en sanatorio o en manos de especialistas. En un lugar a salvo, cómodo, con ciertas facilidades, el dejanos a otros detenidos y a los medios. Y desafortunadamente, sus médicos, desde luego, van a dar un diagnóstico que los favorezca, pero hay terceros en discordia, los médicos, en la misma procuraduría de los centros de reclusión de Tepepan, de todos estos. Pero nada que no se pueda resolver. Y, pues, se cumplió la profecía anticipada que muchos ciudadanos dieron en el caso de Granier. No va a pasar nada. Se está cumpliendo esto. No va a pasar nada. Otra vez. No va a pasar nada. ¿Qué va a pasar con Elba Ester? ¿Le van a requisar sus bienes y van a reponer el desfalco que supuestamente está detrás de trámites sindicales? ¿Va a recuperar el sindicato de la educación? ¿Se le va a castigar cómo? ¿Se le va a condenar a cuántos años de cárcel? En caso de Granier y todo su corte, su cohorte, que participó en el saqueo. ¿Qué va a pasar? Nomás nos dicen, como tapando con cortina de humo los acontecimientos actuales, dándole mucho refuego a esto. Y espera a las autoridades a que los medios de comunicación sean los juzgadores. Sí, pero ya ayer la defensa de Granier dio la clave. Dice, al negar algo, obvio, ¿no? No vamos a hacer una estrategia basada en el deterioro de la salud de Granier. ¿Y tú les crees? Por supuesto. No hay quien les crea. Son unos mentirosos. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Son los que dicen que el señor está muy mal. Es una estrategia inversa, ¿no? Y funciona. 82 años, María Reynoso Castillo de Chalco. El cuento de la historia terminó en que le cortaron su cabeza a Cuauhtémoc. Pero la historia no dijo cómo terminó Hernán Cortés. No sé a qué vinieron los españoles. Solo a robar. Por otro lado, ¿no escucharon el tronido del volcán? Aquí en Chalco se escuchó muy fuerte. Pues así va a seguir el volcán manifestándose. Esto en Cuarto A. No, no lo oímos hasta acá. Pero, ¿que le cortaron la cabeza a Cuauhtémoc? No, no le cortaron la cabeza. Veinte. No, no le quemó los pies. Lo colgaron. Y luego se perdió el rastro de su sepultura. Porque a lo largo de todos estos años no hemos podido localizar con certeza en dónde. Porque fue escamoteado por sus seguidores de las manos de los españoles. Y le dieron sepultura respetuosa como rey. Pero trataron de ocultarlo. Sí, los españoles ya tampoco lo querían porque lo andaban cargando. Entonces ya no podía ni caminar. No podía. Era un paquete para los españoles. Luego dice María. No sé a qué vinieron los españoles. Solo a robar. Era carne de presidio la que venía. Eran aventureros. Era gente que iban, no tras una empresa, sino bajo su propio interés personal de tener esclavos, oro, territorios. Y encomiendas que eran lo que podían. Así que, pues, ¿cómo, a qué vinieron? Los únicos que vinieron y se salvaron de esta calificación fueron los frailes. Franciscanos y dominicos. Sí. ¿Quién sabe? Porque esos también venían a conquistar. Bueno. No, no. Pero su empresa era conquista de almas. Pues es igual de cruel o de violenta. Puede que sí. Por eso se habla de que la conquista fue emprendida con la cruz en una mano y la espada en la otra. Claro, y eran los que más guardaban fortunas, que robaban más. Bueno, esos fueron sus herederos. La verdad, los primeros. Yo tengo fe en que no se nos caiga el respeto por algunos, como las casas o como... Motolínea. Motolínea. Sí, tuvieron, obviamente, errores terribles, ¿no? Pero, en general, eran buenos defensores del indígena. Evitaron que los peores españoles, como el Nuño de Guzmán, aquel terrible, estableciera una verdadera dictadura cruel en contra de los indígenas. Se le enjuicia y se le encarcela a Nuño de Guzmán. Ni siquiera nos concedían el que tuviéramos alma. Fíjate que, precisamente, algunos de los frailes luchaban por defender ante los españoles, ante los que eran sus autoridades, que los indígenas sí eran un tipo de ser humano. O sea, que sí tenían entendimiento y podían entrar a lo que era la religión católica. Pero que eran así como de un grado, pues, más bajo, ¿no? O de una categoría más baja, pero que sí podían llegar a tener un tipo de educación católica, de educación religiosa. A lo que no llegaron los esclavos, que eran los negros. Y por eso muchos negros, bueno, más bien los negros, no querían a Bartolomé de las Casas. Porque Bartolomé de las Casas defiende a los indígenas. Pero a los negros sí los deja en la categoría de animales, de bestias, que nada más servían para el trabajo duro. Sí, y cuando llegan los españoles, pues, tratan de igual a los indígenas, que eran poderosos, ¿no? Bueno, esta visión de esclavizarlos y de, viene después, la segunda oleada, es los que ya empiezan a tratarlos de, casi de animales. Y tiene que haber un decreto del Papa señalando que son seres humanos y deben ser tratados como hijos de Dios, ¿no? Sobre todo si se convierten. Los marcaban con hierros candentes. No.